No es la cocina, es tu sazón. No es la cámara, es el fotógrafo. No es el micrófono, es tu talento. No es la moto, son tus ganas de llegar lejos. Porque un horno no puede preparar galletas, ni una máquina a confeccionar vestidos. Porque la verdadera magia está en ti. Por eso en Artefacta nos estamos reinventando. Para seguir llevando lo mejor a tu hogar. Artefacta. Mejora tu mundo.